Yo tengo una llavecita que me sirve para abrir Una casita bonita que la hice para ti Yo tengo una llavecita que me sirve para abrir Una casita bonita que la hice para ti Por eso si voy a verte no necesito tocar Porque con mi llavecita solito yo puedo entrar Por eso si voy a verte no necesito tocar Porque con mi llavecita solito yo puedo entrar Mi llavecita, mi llavecita Mi llave ya se perdió Por ser chiquita, por ser chiquita Ahora no la encuentro yo Mi llavecita, mi llavecita Mi llave ya se perdió Por ser chiquita, por ser chiquita Ahora no la encuentro yo Mi llavecita, mi llavecita Mi llave ya se perdió Por ser chiquita, por ser chiquita Ahora no la encuentro yo Mi llavecita, mi llavecita 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 Mi llavecita, 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 mi llavecita, mi llavecita, mi llavecita